Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Sergio Mayer prefiere que su hijo lo odie, a ser el alcahuete de su hijo. Sergio Mayer, ha intentado no hablar mucho sobre el tema de su hijo, aunque ha dejado claro que tiene su apoyo en todo. Después de que su hijo, se vio involucrado en algunos escándalos, de pronto desapareció, y se dijo que estaba en un retiro. Pero hace no mucho tiempo volvió a aparecer en las redes, demostrando que su retiro terminó. Tras esto la revista TV Notas ha publicado una entrevista a Sergio Mayer en donde se le pregunta por su hijo. Dijo, prefiero que me odie por las cosas que hice por él, a que me reclamé. ¿Por qué no me enseñaste valores o me obligaste a ser responsable? He intentado acercarme a él, pero aunque suene increíble, no sé dónde está. No tiene celular, y no puedo comunicarme con él. Le he enviado mensajes con uno de sus amigos y con Natalia, madre de su hija, pero le daré su tiempo. Cuando se le preguntó, sobre alguna cosa que quisiera decirle a su hijo dijo, que siempre tendrá las puertas de mi casa abiertas y que si regresara conmigo, lo aceptaría toda la vida, con sus defectos y virtudes. Lo amo con todo mi corazón y por eso es que no me meteré más en su vida, aunque le seguiré llamando la atención si algo no me gusta. Me encantaría verlo, abrazarlo, platicar con él y con su hija. Quiero verlo crecer como padre y ser humano, concluyó. Pues deja claro que, aunque de momento la comunicación es nula, él como padre acepta a su hijo con sus virtudes y defectos y lo aceptará las veces que sea necesario, pues su amor por su hijo no está en duda. Suscríbete para más videos.